Gente, en este vídeo vamos a analizar varias noticias, alguna de muy importante, vamos a ver una noticia que ha sido un auténtico terremoto en el mundo del fútbol, tanto a nivel europeo como incluso mundial, y el papel que ha tenido el Barcelona en todo esto. Vamos a ver lo último sobre la renovación de Leo Messi, lo último de Luis Suárez y un nuevo escándalo del VAR en el partido del Real Madrid. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este vídeo de noticias del Barça, vamos a hablar de noticias importantes, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a hablar ahora antes de entrar en el tema Messi y el escándalo del VAR, en una noticia que ha sacudido el mundo del fútbol. ¡Y es que ya es una realidad! Se ha comenzado a fundar la nueva Superliga Europea. A través de un comunicado se ha confirmado que Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Milán, Arsenal, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham, se han inscrito como clubes fundadores de la nueva competición y será Florentino Pérez, máximo mandatario de la Casa Blanca, el primer presidente de la Superliga. En el escrito oficial se ha explicado que 12 de los clubes de fútbol más importantes de Europa anuncian que han llegado a un acuerdo para formar una nueva competición, la Superliga, gobernada por sus clubes fundadores y que esperan mantener conversaciones con la UEFA y la FIFA buscando las mejores soluciones para la Superliga y para el conjunto del fútbol mundial. Se ha explicado que la creación de esta nueva liga se ha dado cuando la pandemia mundial ha acelerado la inestabilidad del actual modelo económico del fútbol europeo. Durante años los clubes fundadores han tenido como objetivo mejorar la calidad y la intensidad de las competiciones europeas existentes y en particular crear un torneo en el que los mejores clubes y jugadores puedan competir entre ellos de manera más frecuente, así puntualizaron en el comunicado. A su vez han informado que con la erupción de la pandemia se ha desvelado que una visión estratégica y enfoque comercial son necesarias para aumentar el valor y las ayudas en beneficio de la pirámide del fútbol en su conjunto. Así pues, en los últimos meses se ha mantenido un diálogo intenso con los órganos de gobierno sobre el futuro formato de las competiciones europeas. Los clubes fundadores creen que las soluciones propuestas por los reguladores no resuelven las cuestiones fundamentales que son tanto la necesidad de ofrecer partidos de más calidad como obtener recursos financieros adicionales para todo el mundo del fútbol. Se explicó en el comunicado. En este comunicado también se ha explicado cuál será el formato del nuevo torneo apuntando que participarán 20 equipos, los 15 clubes fundadores y otros 5 clubes adicionales que se clasificarían anualmente dependiendo de su rendimiento en la temporada anterior. A su vez, los partidos se jugarán entre semana para que los participantes puedan seguir compitiendo en sus ligas nacionales para preservar el calendario tradicional que tienen hasta ahora. A su vez, han explicado que el curso comenzará en el mes de agosto con dos grupos de 10 equipos cada uno que jugarán enfrentamientos de ida y vuelta. Al final, los tres primeros clasificados irán automáticamente a los cuartos de final, mientras que los que queden en la cuarta y quinta plaza jugarán un playoff a doble partido. Posteriormente se jugarán playoffs de doble partido a partir de cuartos para llegar a la final, que se disputarán a partido único a finales de mayo en una sede neutral, según se lee en el comunicado. La creación de la Superliga Europea traerá grandes beneficios para los clubes que participen. Los clubes fundadores han explicado que este torneo permitirá apoyar al fútbol europeo a través de un compromiso a largo plazo, que las aportaciones a la solidaridad crezcan en línea con los ingresos de la nueva Liga Europea. Además han señalado que los pagos de solidaridad serán mayores que los actualmente generados por el sistema europeo de competición y se prevé que superen los 10.000 millones de euros a lo largo del periodo de compromiso de los clubes. Por otra parte la nueva competición se construirá con criterios financieros de sostenibilidad, ya que todos los clubes fundadores se comprometen a adoptar un marco de gasto. Por último dejaron claro que a cambio de su compromiso los clubes fundadores recibirán en conjunto un pago de una sola vez de 3.500 millones de euros, dedicado únicamente a cometer planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la pandemia. Por tanto chicos, esta es la nueva Superliga, vamos a ver qué pasa a partir de ahora sobre todo con la Champions League, pero se viene algo muy grande con la Superliga. Vamos a hablar ahora chicos de la renovación de Leo Messi y es que el padre y agente del jugador de Leo Messi está en Barcelona. La renovación de Messi continúa siendo una incógnita y a falta de menos de tres meses para que su contrato con el Barça acabe. Su entorno continúa sin reunirse con Laporta, presidente del club, aunque en los últimos días se rumoreaba que el astro argentino había recibido la propuesta de la extensión de su contrato. Una de las principales razones por las que el Barça no ha negociado con Leo Messi es que su padre y agente Jorge no ha estado en Barcelona en los últimos meses. Se conoce que es él quien llevará las riendas de la renovación de su hijo y que por ello hasta el momento no han existido avances con respecto al futuro de la pulga. Sin embargo, Jorge Messi está actualmente en la ciudad condal. El argentino llegó en las últimas horas a Barcelona después de muchos meses de ausencia y se ha dejado ver este domingo en el estadio Johan Cruyff, donde el Barça B se enfrentaba al Villarreal B en el partido que quedó 3-2 a favor de los Blaugrana. Ha estado acompañado de su hijo Rodrigo. Pedri González, también jugador azulgrana, estaba en el choque al igual que Óscar Mingueza. Aunque la esperanza es que se reúna con John Laporta y negocie la continuidad de Leo Messi en el Barça, según ha desvelado marca la presencia de Jorge Messi no responde a una reunión inminente con el presidente de la entidad azulgrana. La razón es que el club está inmerso en una auditoría económica para así conocer el estado financiero del club y posteriormente ofrecer un nuevo contrato a Messi. La visita del padre y agente del astro Rosarino no se debe a nada relacionado a su hijo. Sino por motivos personales. Se ha desvelado que en los próximos días se desplazará Italia a atender esos asuntos y que probablemente no regrese a Barcelona en las próximas semanas. Se presume de hecho que la charla entre Jorge Messi y John Laporta tardará más de lo que el barcelonismo espera. En unas dos semanas, si el club está claro con sus cuentas, podrían empezar los acercamientos entre ambas partes. Como siempre, el factor económico jugará un papel clave en las negociaciones, así como el proyecto deportivo que el máximo mandatario azulgrana pueda presentarle al capitán. Por tanto, chicos, a ver cuándo empiezan esas negociaciones. Antes de hablar del escándalo del VAR en este último partido del Real Madrid, vamos a ver el detalle de Luis Suárez con el FC Barcelona. Y es que el uruguayo sabe perfectamente lo que es levantar títulos con el Barça y la presión del día a día. Pero esta vez le tocó vivir el triunfo de su exequipo desde el salón de su casa. El uruguayo seguramente vio la final de la Copa frente al Atletic y no tardó en felicitar a su exequipo y, sobre todo, a todos los amigos que dejó en Camp Barça cuando cerró la puerta del Camp Nou para abrir la del Wanda Metropolitano. El jugador felicitó a sus excompañeros que ahora son máximos rivales en la pelea por el título de liga. Comentó así en su publicación en Instagram. ¡Felicitaciones a todos los culés y felicitaciones también a mis amigos de allí! Así escribió Luis Suárez en una historia de esta red social. Con la camiseta del Barcelona, Suárez llegó a ser campeón de Copa del Rey en cuatro ocasiones. Aquí podéis ver, chicos, esta publicación de Luis Suárez. Gran detalle del exbarcelonista. Vamos ahora, chicos, a hablar del nuevo escándalo del VAR que ha vuelto a barrer para el Real Madrid. Sí, y es que a falta de 10 minutos para el final del partido, el árbitro Sánchez Martínez no quiso pitar un penalti meridiano de Militao Ángel. El defensa, con la plancha por delante, impactó en el tobillo del delantero. Pero ni el colegiado ni el VAR consideraron el contacto suficiente como para indicar la pena máxima. Pese a todo, los de Zidane se dejaron dos puntos en el Coliseum Alfonso Pérez. Un tropiezo que vuelve a dar a la Sal Barça que ya depende de sí mismo para ser campeón de Liga. Y es que aquí podéis ver, chicos, la entrada clarísima en plancha de Militao Ángel dentro del área. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!